Bueno, la verdad que muy contentos que pudimos arrancar el nivel que faltaba. En esta primera instancia, en el día de hoy, empiezan solamente primero y segundo año. Tercero, cuarto y quinto empiezan el día jueves y sexto año el lunes que viene. Así mandaron una circular de provincia, así que así estamos cumpliendo los protocolos hasta cuando pidieron. Como siempre, cuando entras, te toman la temperatura, te ponen alcohol en las manos, sanitizamos los zapatos. Entonces, entramos al colegio, directamente a los salones. En los salones se tiene en cuenta la distancia entre los alumnos de metro y medio y dos metros con el profesor. Están las aulas ventiladas. En el patio, pudimos hacer una doble entrada para que los grupos no se junten. Entonces, de un lado tenemos a primer año, del otro lado a segundo año. Con las medidas, el uso del barbijo constante, el profesor con barbijo y máscara, como para que no tengamos ningún problema. Fue un inicio un poco emotivo, esperado. Realmente estábamos a la espera de que podamos vernos las caras con los alumnos después de trabajar tanto tiempo desde la virtualidad. Y, bueno, realmente hemos visto la emoción de parte de los chicos que también pretendían estar y vernos a nosotros presencialmente para poder trabajar de la manera que siempre habíamos trabajado antes. Fue bastante bien el inicio. Fue otra vez socializado con mis compañeros. Después de mucho tiempo, ya un año, que no veía mi compañero. Emoción. Lo principal es emoción. Por volver a socializar con mis compañeros y volver a tener las clases presenciales. Bueno, la realidad es que la recomendación que siempre les damos es que desde casa tratemos de que los chicos se cuiden, que se cuiden en casa también, que traten, si están con gente, de mantener la distancia, los barbijos, porque esa es una forma de cuidarnos entre todos y que no se tenga que volver atrás con las clases. Que la verdad que un año sin clases fue mucho tiempo para los chicos. Así que hay que tratar de que la presencialidad que estamos teniendo no se corte. Y eso lo vamos a poder llevar adelante entre todos y todos tenemos responsabilidad de cuidarnos.